Un momento de esperanza para las familias de los rehenes detenidos en Gaza. Con banderas, se reúnen en este foro en Tel Aviv y agradecen a la comunidad internacional por pedir la liberación de sus seres queridos. El foro de familias acogió con satisfacción la declaración de los líderes mundiales pidiendo la liberación inmediata de todos los rehenes y poniendo la cuestión de los rehenes como una prioridad internacional. Agradecemos a todos los países que han participado en este llamamiento e instamos a otros líderes mundiales a unirse a esta demanda. 18 países, entre ellos aliados de Israel como Reino Unido o Argentina, pero también otros como Serbia, España y Brasil, publicaron el jueves una declaración conjunta exigiendo la liberación de los secuestrados. Todos estos países tienen ciudadanos que están en manos de Hamas y las familias siguen insistiendo en que el caso de los rehenes se ha convertido en una crisis humanitaria internacional. Este es el momento, no solo de hacer declaraciones, es el momento no solo de decir palabras, es el momento de actuar y de entender que estamos tratando con una organización terrorista radical que solo quiere destruirnos y es el momento de que el mundo despierte y haga todo lo que esté en su mano para traer de vuelta a esas personas. Los responsables de Hamas han rechazado hasta ahora un acuerdo que permitiera el regreso de los secuestrados, pero familiares y amigos siguen organizando protestas contra el gabinete de guerra israelí para presionar al gobierno, mientras fieles en Jerusalén dedicaron sus oraciones colectivas en el muro de los lamentos a los rehenes. Gracias.